Hola, rapidito vamos a hacer unas pasticetas con leche en polvo. Aquí tengo 200 gramos de mantequilla. Aquí tengo 150 gramos de azúcar glas. Aquí tengo 150 gramos de azúcar glas. Aquí tengo 150 gramos de azúcar glas. Vamos a ver. 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 Bien, ahí está. Así te dan esas pastisetas. Bueno, espero que les haya agradado. Si les gustan regalarme un like, un comentario, se los agradezco. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi esposa que estaba un poquito enfermita. Cúrate pronto, amiga. Un saludo también para mis hijos, que los quiero mucho. A mi esposa la amo, la quiero. Y a ustedes les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y los bendiga. Cuídense mucho y los bendiga. Cuídense mucho y los bendiga.